Che, Lee, yo soy yo chey cabrón, los 300, los terracota, por allá de la tierra, las bebés, los menores, pues ya le parqué, oíste cabrón, wow. Como el fada y con todos los 70, vamos a coger renta, y que el explote se revienta, como el kiosco de la lenta, con la nueva o la 40, te doy como 50, bajamos como 90, pa' que la presión se sienta. Viste, tú creías que era un chiste, ahora mira dónde estamos, cabrón, ¿por qué te envolviste? Ahora nos ven prendidos, nos ayudaste y te pichamos, por eso es que te mordiste. No mire pa' acá que los menores somos élites, y tú nos dimos en tu canto y te moriste, y si oriste que ya estás de luz y no quieres estar triste, ¿qué pasó? No hiciste nada cuando nos viste. Tú creías que era un chiste, ahora mira dónde estamos, cabrón, ¿por qué te envolviste? Ahora nos ven prendidos, nos ayudaste y te pichamos, por eso es que te mordiste. No miren pa' acá que es mi corillo, somos élites, la forma a ti te los dimos en la cara y te moriste, a tu baby que se aliste, que hoy estás de luz y no quieres estar triste, ¿qué pasó? No existe nada cuando nos viste. Si se tranca la pieza, me socorre, me acapito, el ponte a disco, voy por ti hoy de sorpresa, le llegamos a tu recinto, una glo con peine en visto que los deja quietecitos, tírense en que estáis ahí con los negritos de Karol, y te olvidaste lo que hiciste, huele bicho, ponte serio, ponte triste, potro baja con el cici, cuando habla por el miedo no se entiende lo que dice. Para la guerra y sin cojones, quien me avise, alguien tiene...